Llegas tarde a la cita, acabas con la rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy rolling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rolling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rolling Nos besamos, pero somos homies Nos besamos, pero somos homies